¡Hola amiguitos! Es un gusto volver a saludarlos. La historia de hoy se titula La Mascota Fatal. Busca en tu Biblia, Salmos capítulo 119, versículo 133. Mi Biblia dice así, Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que la maldad me domine. A todos los niños les encantan las mascotas. Pueden tener en su casa un perro, un gato, un conejo, peces y muchos más. ¿Pero te has imaginado tener a una serpiente pitón de mascota? Para nada, ¿verdad? Esta serpiente es peligrosa. Aprieta con tanta fuerza a su víctima que la asfixia y le provoca la muerte. Hoy te contaré la historia de Dan. Él tenía muchas mascotas. Su favorita era una serpiente pitón africana que tenía desde que ella era bebé. Por eso él le llamaba Tini, que significa chiquita. Pero la serpiente creció tanto que a veces Dan se atemorizaba por la gran fuerza que tenía. Así que al jugar con ella, la trataba con más cuidado. Un día, Dan estaba cargando a Tini, cuando de repente algo la atemorizó. Entonces comenzó a apretar a su dueño con tanta fuerza que él se desplomó y nunca más se levantó. Querido amiguito, en la vida hay comportamientos que parecen pitones que se enroscan. Por ejemplo, tomar cosas que no son nuestras, decir mentiras, contestarle mal a mamá o a papá, hacer enojar a los amigos, pelearnos con los hermanos. ¿Sabes? Cada vez que lo haces, es como si esa serpiente te estuviera apretando poco a poco, hasta que sin darte cuenta, te vuelves una persona, triste, sola y enojada. Si tú estás haciendo algo así, o estás siguiendo otro comportamiento que no es el más adecuado, ¡Detente! Pídele a Jesús que te ayude a quitarte de encima esos comportamientos que son como serpientes y a tratar con amor a los demás. Y así verás que tu vida será más feliz. Ahora vamos a orar. Junta tus manitos, cerra tus ojitos. Querido Dios, tú que conoces todo, sabes que a veces tengo malos comportamientos que son como esa serpiente. Te pido por favor que me ayudes a dejarlos, pues quiero que mi vida sea más feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños, y recuerden que los animales nos enseñan.